Este es el principal espacio de participación y de diálogo entre autoridades del distrito y los 14 cabildos indígenas que tiene Bogotá con presencia en nuestro territorio. Avanzamos en temas muy importantes, un proyecto de decreto que nos va a permitir crear en Bogotá el encuentro de los pueblos indígenas e institucionalizarlo para que año a año se celebre en el mes de agosto. Nos vamos contentos porque la conclusión ha sido única, de que los gobiernos indígenas y el gobierno distrital tienen una sola posición y es la de avanzar. ¡Gracias!